¿Cómo va a manifestarse el inicio de la crisis política? Y viene en auxilio nuestro un método de razonar que consiste en poner de relieve lo que llamamos la dialéctica de imperios. Venezuela no está sola. Venezuela es parte de la pelea mundial por las zonas de influencia. Y si algún chance tenemos nosotros de no solo sobrevivir, sino de hasta conocer un destino mucho mejor, es que salgamos premiados en esta bendita pelea de imperios. Por eso, mis amigos, escuchen, no es descartable que al final de esta película terminemos con un escenario completamente al que hemos padecido por 21 años de chavismo. A ver, pongamos una nota de optimismo en esta siniestra etapa que nos ha tocado vivir. Yo no digo que el futuro es luminoso. Yo digo solamente que ya algunas cosas era tal el nivel de deterioro acelerado de la sociedad venezolana que han entrado en una especie de nuevas razones. Ustedes no se acuerdan que ya se les ha olvidado. Ustedes no toman en cuenta que ya se les ha olvidado al chavismo el discurso socialista de andar jodiendo con los precios y con las importaciones, de andar echando vaina todos los días con los cales. A ver, ¿será que habrá una etapa en que por fin empiecen a existir libertades económicas? Y esto de los bodegones, los bodegones, la cara fea, es la cara fea de los tenedores de dólares, de los tenedores de la riqueza, mala vida, del narcotráfico, de las masas de billetes dólares. En las cuentas en el extranjero de esa aristocracia roja venezolana y la bolichica también que tendrían nexos en el estado venezolano para mediante pago de coimas muy fuerte pasar furgones y furgones a 20, 30 mil dólares cada uno de peaje solamente para llenar de dólares encarecidos todo el alto consumo sofisticado de Caracas y de las principales ciudades. Ayer oía que mi mujer ponía un video que decía, vea usted esta ciudad aquí en San Fernando de Apure, esto es colosal, en San Fernando de Apure. Me dijo mi mujer, yo no llegué a verlo, estaba ocupado en cosas más, en cosas distintas, y aquello es una cosa impresionante, la tal ciudad tranquila. Y deben haber varias, por supuesto, y los bodegones se han multiplicado. Ya va, esa es la versión delictiva, esa es la versión, digamos, de la patraña chavista de la dolarización vista por ampones. Pero existe, ¿qué es lo que existe? Existe el acceso, si tienes plata, a un consumo sofisticado. Por eso, si el chofer lo manda a buscar el tanque de gasolina, viene con el tanque de gasolina lleno. ¿Cuánto costó? ¿100 dólares? ¿200 dólares? Porque hubo que darle 60, 80, 100 dólares al de la bomba, al coronel fulano, que es el nuevo propietario de tal o cual bomba. Amigos, esa normalidad del comercio capitalista y del circulante dolarizado de la economía venezolana. ¿Quién es el gran perdedor? ¿9 de cada 10 venezolanos expulsado del consumo dolarizado? Porque mientras siga ganando un dólar o dos dólares en bolívares, si te dan dos billetes de eso, son falsos o reales. El billete ese de un millón. Si te dan dos millones, bueno, son dos dólares. Eso es lo que ganas. Ahora, eso es la vida de los venezolanos condenados a una economía total y absolutamente dolarizada, a dólar caro, a dólar carísimo, que te condena a no poder, digamos, vivir con lo elemental siquiera, porque tú tienes que trabajar en bolívares y pagar en dólares. ¿Cómo es eso? Bueno, es la economía, la maravilla económica chavista, la maravilla económica del chavismo. Han logrado acabar con la moneda, con la economía y ahora viene otra economía, pero no saben cuál es. Entonces, lo primero que se les ocurre es la economía para ellos, para los tenedores de dólares, que, como se sabe, son de los chavistas asociados, la alta clase media cabrona de Caracas y de las grandes ciudades, que está por Guaidó, está por Caprilito, está por Guevarita, está por las elecciones, está por Fermín, está por el falsón. Es decir, por esa mezcla ambigua en este momento. Pero después se aclarará que unos están a favor y otros están en contra de estas elecciones. Diosdado y Maduro los esperan a todos, con los brazos abiertos para una negociación de conjunto. ¿Será ese el destino en una economía dolarizada, bajo el chavismo hipercorrupto y habiéndose rifado el destino de la nación venezolana para rendir pleitesía y fortunas a los agraciados miembros de la clase política de gobierno y de oposición? ¿Ese es el destino venezolano de las libertades concebidas por el SEBIN, por el DGCIN, por estos aparatos, esas policías que le cambian de nombre todos los años? Uno no ha terminado acostumbrarse a una sigla cuando le cambian hasta otra. Es ese gobierno de ampones, donde los colectivos ahora son uniformados de policía y acaban con el que sea y dan libertad de movimiento solo a planes y a las bandas armadas deligenciales a nivel de todo el Estado, de todo el territorio venezolano. ¿Ese es el destino negociado de la MUT o es una tranca de todos estos mecanismos y un estallido? Por cierto, en esos estallidos, ¿cómo quedan las Fuerzas Armadas? Porque hay una oleada de represión en este momento. Amigos, existe en Venezuela, en esta situación, una especie de maldición sobre el gremio militar. Hay una especie de cruzada contra toda persona algo decente. Las Fuerzas Armadas es perseguida, delatada, es arrinconada, es sencillamente puesto en la picota, es puesto en una condición de indefensión absoluta ante la ley y cae sobre él todas las maldiciones del puño de sapo que hay en todas partes de los cubanos que los torturan. Hay cubanos torturando militares en Venezuela mismo. Hay cubanos de los servicios del Partido Comunista Cubano Totalitario de Cuba haciendo papel de esbirros de cuarta categoría de baja estofa en el régimen madurista venezolano. Y esos oficiales venezolanos son torturados por estos esbirros cubanos. Y se han dado a la casa todos estos días en Boleita, en Fuerte Piuna, en la denuncia sistemática contra todos estos miembros de la Fuerza Armada y llenando con militares Ramo Verde y todas las otras cárceles del país porque se trata de matar todo germen sublevaciones internas. Bueno, mis amigos, eso es otro síntoma de la situación de precariedad absoluta del poder chavista. Viven temerosos, viven angustiados, viven tratando de armar un esquema represivo como el cubano que no deje, que no deje fisura, que no deje falla porque ellos están, digamos, como suspendidos en el aire. Amigos, es que en cualquier momento les estalla todo. Cualquier momento se le van las costuras a un régimen que está condenado al estallido porque está condenado en medio de la hambruna colectiva de las enfermedades, de las privaciones, de las calamidades en la vida cotidiana para tantos habitantes que han padecido por 21 años ya este régimen de oprobio y que se hace cada día peor para el común de los venezolanos. Y entonces esto no estalla nunca. Bueno, puede estallar cualquier día de esto. Cualquier día de esto puede ser un reguero de conflictos de toda clase que señalen a estos responsables y a los opositores cómplices de gobierno como los responsables a los que hay que hacerle cuenta. ¿Y cómo se expresa eso? Se expresa mediante el caudis. No hay fuerza organizada. Lamento decírtelo, amiga María Corina. No hay clientela que tú puedas organizar frente a la clientela con mucha plata del amor del gobierno. No hay salidas electorales que premien liderazgos como el tuyo, María Corina. Y no la agarro para hacerte una crítica alevosa o malsana. No, te lo digo para que sepas que no nos mueve respecto a ti ningún otro interés que no fuera el de tenderte la mano para que hagamos otra política distinta a la que le ha convenido a Guaidó Lo que hagas es una crítica parcial y limitada a esta peste dictadura chavista que tiene en Guaidó, en Leopoldo y en todos esos asociados de la MUT tus antiguos socios, digamos, un correspondiente soporte. Esa MUT, esos liderazgos, empezando por el de Guaidó, son enemigos tuyos, María Corina. Que son también nuestros enemigos, los enemigos del país. Pero eso hay que hablarlo con calma, María Corina. Porque muchos venezolanos a justo título te ven como una expresión de lo mejor del país, te ven como una verdadera opositora. Pero hay un tema de fondo. Quieres construir una organización, pero el mensaje de esa organización lleva estampada el sello de la aspiración electoral a que sean tomados en cuenta en futuras elecciones. Y todos esos candidatos a alcaldes y a la legislatura, yo quiero ser gobernador, ese morbo del viejo régimen adeco copellano chavista, ese morbo del clientelismo partidista, es lo que es consustancial al régimen político del fundamentalismo democrático exportado de los Estados Unidos y de Europa y que abarca el mundo entero. Y los comunistas y los chavistas, los castristas, ya se hicieron del control de ese instrumento. Para eso hay las máquinas en Marmati, para esas cosas hay las redes sociales que premian con millones de seguidores a quienes pagan. Los corruptos, la nueva clase corrupta, la nueva clase política corrupta del mundo los da por añadidos, por socios de ese sistema de elección. En ese sistema no estamos nosotros, María Corina. Nosotros aspiramos es que la insurgencia de los venezolanos acabe con esta rochela de corruptos, de gobierno y de decisión. O que sobrevenga en Venezuela un espacio para las ideas que defendamos porque así lo dicta la oportunidad de lo que podíamos llamar el resultado de la dialéctica de imperios. ¿Qué es esto? Bueno, mis amigos, que Venezuela no es una presa, digamos, que Estados Unidos se la regale a China o a Irán o a los rusos. Venezuela es un país demasiado importante para los norteamericanos y que no se resignarán si ya el plan de los rusos, sobre todo los cubanos e iraníes, quieren agarrarse si fuera su botín para esta clase política de miserables que gobiernan esos países. Yo creo que hay un error de cálculo muy fuerte del chavismo madurista de pretender entregarnos a la potencia del totalitarismo islamista radical de los ayatolas de Irán. Es un mal cálculo, señor Maduro. Eso lo puede enterrar a usted porque andan con un plan hasta de misiles. Y entonces, ¿qué creen ustedes que puede pasar? Bueno, paséense por 1962 y la crisis de los misiles cubanos para que vean que hay cosas que Estados Unidos no va a tolerar. Ya tienen varios anuncios, ya tienen varios anuncios. No va Estados Unidos a tolerar que el Stalin, ya más de uno va a decirme, doctor, pero no lo digas, espérense un momento. No, es una cosa que hay que tratarles así públicamente, porque el conflicto que viene, mis amigos, si hay de verdad los misiles iraníes, si de verdad los chavistas están dispuestos a meter el país en el mero centro, en la médula de los líos de imperio, entonces quiero decirles que no sé qué va a pasar en medio de ese lío. Como no sabían los cubanos si terminaban borrados del mapa en octubre de 1962, cuando la crisis de los misiles con la Unión Soviética, no sé en qué pueda terminar, pero esto huele a pólvora y mucha pólvora en Venezuela. Ojalá la sensatez inicial de unas fuerzas que ya desaparecieron al parecer. Por lo menos revivamos las cinco minutos para hablar de ella, aunque sea mal. Las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen que saber que se está jugando sobre los cadáveres de muchos de ustedes para beneficiar no solo a los esbirros cubanos que viven acosándolos a todos ustedes, sino que además se juega con los intereses nacionales cuando se pone a Venezuela como eventual territorio de maniobra de potencias extracontinentales, como el manejo de una crisis de misiles iraníes sobre nuestro territorio en disputa con los intereses de armamento estratégico de los Estados Unidos en nuestro patio. A ver, amigos, esto de que seamos parte del conflicto de imperios y del conflicto dialéctica de estados a nivel mundial no es ninguna garantía de que salgamos bien parados de todo esto, pero si ha de suceder que suceda sabiendo dónde estamos parados. A saber, nosotros no tenemos una opción diferente a la de ser parte del sistema de defensa de los Estados Unidos. Queremos ser parte de la ecuación según la cual a Estados Unidos no le interesa que Venezuela sea masa de maniobra, parte territorial de un juego de potencias que adverse los intereses de la seguridad hemisférica y particularmente los Estados Unidos. Nosotros necesitamos a Estados Unidos para ayudarnos a desalojar estos armamentos, estas potencias emergentes, reales o inventadas que pretendan hacer de Venezuela parte de esa guerra de potencia en nuestros suelos. Así entonces queda completo todo. Son muchas cosas las que hay que hacer para sanear aquel país. Son muchas las tentaciones de terminar de enterrarnos y de que Venezuela quede descuartizada. Son muchas las tendencias nuestras que creemos tener razón en reunir los materiales para rehacer el Estado, aunque sea desde cero, expulsando todas las fuerzas extranjeras que quieren descuartizarnos. Venezuela se debate entre esas dos corrientes, rehacer su Estado o ver estallar ese Estado donde cada quien agarre su pedazo, cada pranato, cada... En el medio de todo eso, ¿quiénes están? Los militares venezolanos. ¿Van a aceptar los militares venezolanos que Venezuela sea parte de ese descuartizamiento? ¿Van ustedes a renunciar a ser parte importante de sostener agónicamente la unidad territorial del Estado venezolano? Ojalá piensen a tiempo en con quién están bailando, porque al parecer bailan con la más fea, el integrismo musulmán, el fundamentalismo islámico de las guerras, de las guerras santas de los ayatolas iraníes. Lo habráse visto. ¿Qué tenemos nosotros que buscar con semejantes parejas? Vamos a seguir con los cubanos, de agentes cubanos de una pequeña potencia ruinosa, sólo hábila. Pasar hambre a la población para sostener dos, trescientos mil esbirros, policías de la peor especie y de la mayor maldad posible concebida por humanos para exportar el modelo cubano extraordinario. ¿Pero en qué planeta viven ustedes, piazos de locos, que hacen de Cuba todavía un modelo? ¿Pero para qué carajo sirve el modelo si no para llevarnos a niveles de hambruna cada vez mayores? Ah, quizás les interese entonces ser parte de Rusia. ¿Qué es lo que busca Rusia en este peor? ¿Qué es lo que busca China? China repartió real en todo el mundo. Sólo que ustedes se cogieron el que mandaron para Venezuela en el llamado fondo chino que favoreció a corruptos venezolanos y a corruptos. Algún día le veremos el hueso al llamado fondo chino que tan rico hizo al señor Ramírez Pedevesa y a los Chávez, por supuesto. Bien, amigos, este lío apenas no creo. Por favor, no me crean si le dijera que esto está empezando, pero no me crean que esto está terminando. Aquí estamos en pleno desarrollo, como dijera aquel tuerto de triste memoria y triste final. Aquel tuerto decía son los acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, mira, lo que está en pleno desarrollo. Venezuela es parte fundamental del lío hacia todo el continente América. Es la puerta hacia el Caín y es la puerta continentada hacia el sur inmenso de América del Sur. Es parte importante de todos los líos de Centroamérica. De ahí lo entendieron Luis Herrera, Calván y Carlos Andrés Pérez cuando hacían política hacia el pacto de Costa Rica y el Petro Caribe y toda esa repartidez real de Chávez. Eso es. Y los cubanos que no pueden concebir su vida, los fidelistas sin tener una república chuleada como Venezuela que les mantenga su medio millón de vagos allí en la isla. Amigos, pero es que todo está por terminar. El ciclo histórico de la perniciosa presencia cubana está por terminar y también debe terminar la presencia chinoza y debe terminar sobre todo la presencia iraní. Y quién puede garantizarnos eso? Trump. Entonces nosotros sí queremos que ganen, que se mantenga Trump, porque el baile en este nos lleva para el bidet, nos lleva, digamos, para una situación insostenible, dependiente en la rodada de una república que fue y que deja de ser. Nosotros vamos a la crisis mayor del propio Estado venezolano de sostenerse esta inviabilidad de una república para malandros y para ricos y produciendo hambruna para nueve de nueve de cada diez venezolanos. Qué es esto? Y cinco millones condenados al destierro definitivo, nada más que mandando la platica para que coman algo allá con el envío de remesas de dólares para la familia. Ese es un modelo de país. Ese es todo este final extraordinario de la revolución chavista y del socialismo revolucionario. Esta cagada nos ofrece. ¿Y quién creen ustedes que pueden? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién puede creerle Dios? O sea, un destino de salud nacional, de eficiencia, de destino, lo que se llama la autacia de una nación, la vida de nuestra nación. ¿Es esto? ¿Es este el destino que nos reservaban los revolucionarios de BR y del PCV? ¿Es esta la cagada enorme, señores chavistas, que ustedes creen que debemos padecer por décadas para que ustedes sigan consumiendo exquisiteces de su bodegón y con sus aviones privados ir a la ruta de Teherán y Turquía allá para que el turco aquel les eche la sala adecuada en el bisté de cuatro dedos de alto? ¿Es esta? ¿Qué vaina es esta? ¿De dónde sacaron ustedes que esto era lo que queríamos los venezolanos? Bueno, el aliado que nosotros tenemos contra la plaga chavista cubana y no los chavistas norteamericanos asociados a Biden. No es la mutla que nos saca de esto, mis amigos. El que puede ayudarnos a Trump. Pongan ustedes la hipótesis más cuesta arriba, que el sistema político norteamericano se pudre y da la ventaja a Biden y consagra la presidencia de Biden. Bueno, quiero decirles que aún así seguimos confiando que hay que armar alguna vaina importante con la derecha norteamericana que represente Trump para hacer una causa transnacional alrededor de los mismos temas que Trump ha defendido desde la presidencia, a saber, la defensa de los no nacidos, la defensa de la propiedad privada, la defensa del libre comercio, la defensa de Occidente, la defensa de la persona, la defensa de todas las causas que signifiquen lo opuesto a la torta del comunismo, del castrismo, del chavismo y de las agendas de la LGTB y todas las pestes estas, del relativismo moral, de abortistas y compañías.